¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vlog. Pues bueno, muchos de ustedes me han preguntado acerca de los ensayos. ¿Cómo son? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar la música? Y todo este tipo de detalles, ¿no? Les voy a dejar aquí unas imágenes de un ensayo que fue muy tradicional. Fue un ensayo que corrió como corren normalmente los ensayos con los guest entertainers. Probablemente con ellos son con los que nos podemos llevar un poco más de tiempo. Porque su música no la conocemos. Cuando tocamos otros shows aquí en el barco, los shows que son con el elenco que hay aquí en cada barco. Pues normalmente esos shows, aparte de que los repites cada semana o cada dos semanas. La primera vez que los tocas tienes un espacio para prepararlos al menos de un día. Porque normalmente están en tablets que te da la compañía. Ahí está la música. Y en algunas compañías, yo creo que ya en las menos, pero en algunas todavía tienen, pues usan el papel, ¿no? Tal cual la partitura, sí, el papel. Pero igual te los dan, pues un día antes o incluso si el show es muy pesado, pues unos días antes. O incluso si tocas varios shows, pues a lo mejor puedes tener ahí el folder donde están todos y puedes checar absolutamente todos con tiempo. En este ensayo no se escucha tan, tan presente la voz de la cantante cuando nos está dando indicaciones. Pero se logra escuchar que son indicaciones muy prácticas y muy cortas, ¿no? Aquí me esperan, aquí yo entro, aquí ustedes entran, aquí ustedes me marcan, cositas así. De todas maneras, casi todo viene ya escrito. Pero muchos guest entertainers tienen de pronto charts que no han estrenado o que no siempre les funcionan. O que acaban de cambiar o que tuvieron una idea en el show anterior y lo quieren cambiar ahora. Y pues bueno, este tipo de detalles se ve, ¿no? Esta cantante con la que tocamos en este show se llama Sam Bailey y es inglesa. Ella fue la ganadora en el 2013, me parece, de The X Factor allá en Inglaterra. Y de hecho su coach o su madrina ahí fue Sharon Osbourne, esposa y manager de Ozzy Osbourne por si no lo ubican tanto. Pero bueno, pues ella canta impresionante, trae un show bastante, bastante bueno, bastante entretenido. Y los papeles que trae, los charts, pues están súper bien hechos. Entonces cuando están bien hechos y cuando no tienen mucha complicación, los ensayos rara vez van a durar más de una hora, ¿no? En realidad se corren las canciones una vez y si no hay ningún problema, ninguna duda, pues ya, ya quedó, ¿no? No hay que darle más veces ni nada. Muchos me han preguntado también qué pasa si algo está difícil y no te sale o algo así. Bueno, no pasa gran cosa, simplemente es como, bueno, te tiene que salir, ¿no? Para la hora de show. Pero en el momento si no te sale, si es algo así pequeñito, pues incluso te dicen así como, a ver, checalo rápido y ya ahorita le damos, ¿no? Pero no te van a estar esperando dos minutos, ¿no? Es checarlo rápido, checar ahí en el instante si hay alguna duda con las notas y listo. Si es un solo o algo mucho más complejo, pues a lo mejor si te dicen, bueno, a ver, ahorita échalo así, improvísalo y ya para la hora de show lo checas, ¿no? O muchas veces incluso el artista sabe que está difícil y a lo mejor no es tan necesario tocarlo igual e incluso te dicen, no te preocupes si no lo tocas igual, ¿no? Improvísalo o toca algunas notas como son y lo demás, improvísalo y ya con eso tienes. Este, pero bueno, pues aquí les dejo las imágenes del ensayo. Espero les sirva y no olviden suscribirse y dejar su like y también no olviden ver los demás vlogs si aún no los han visto. Hasta la próxima. No, 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 no. So you have to give me the... Can anybody find me somebody to... And not getting the audience to do... Love... And then you come in with... Whatever. Which one, if I give 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 I give? Yeah. That makes sense. Yeah. Okay, so the keyword is you, and then you come in. It's love, and then I think you kind of keyword. Yeah, before A. Or is somebody with me on that one? Before A, I have to play just three and four. How about you? I play you worse. Oh, okay. Let me do a three and a four and a... Yeah. Okay, that works. And from the top, please. Can anybody find me somebody to love? Yeah, I think it's you guys that... Because I keep going with that note and you guys... Yeah, but I think you're gonna just do the... Yeah, I think that's... Yeah, there's that good note. Is somebody playing better E? No. Nobody's playing E? No. I'm playing on second. Yeah, I think it's... I think I play with you. I think it's just you. Fine, sorry. I don't do that. I keep holding that note on. It's a music cue. It's a... Yeah, it looks like it's sprued. 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 I think. I think, yeah, I think it does start. And then I think it will start adding on. I think. Can you just hold the note? I keep holding the note and then I come in with... While we're playing? Somebody. Oh. I knew that would happen. Everyone just goes, yeah. No one knows what to do. So you don't sing that part at all? Thank you somebody to love. I don't sing that, no. It's not... It's melodically done. Okay. I've never sung this to click, you see. So it's always been alright. Alright. Yeah, if... Maybe, maybe you just... If you just feel in the... In the 6-8 of the 52. Yeah. She will know. Because she needs to cue that. Uh-huh. Maybe just a feel just... Yeah. 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 Then I'll know when that is. So... If you do like the little feel there. Can anybody find me? Yeah. Yeah. Just so I know when it is. Yeah. Either that or you just all look at me and go... I'll do it now. Yeah. And then somebody to... 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 You all kind of start and then I go... Love... And then you go... You all count it in to go... To... 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 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4